Por ellos, Colombia no avanza. María Fernanda Cabral critica el nuevo proyecto del Pacto Histórico. ¿De qué se trata? Este miércoles 4 de octubre, el Pacto Histórico radicó un proyecto en ley que busca dar garantías a la protesta social y manifestación pública en el país. La iniciativa causa polémica porque cuenta con artículos que obligan a que los manifestantes tengan derecho a réplica en medios de comunicación y anula a la fuerza pública. De acuerdo con el articulado, solo cierto número de policías podrán hacer presencia. Deberán anunciarse previamente y en ningún momento se podrá militarizar. Además, incluye que se debe dar réplica a las organizaciones frente a firmaciones de funcionarios y autoridades. En tales casos, las personas y organizaciones sociales tendrán las garantías necesarias para responder de forma oportuna y en las mismas condiciones en términos de medios de expresión, canales y audiencias respecto de las afirmaciones que suscitaron el ejercicio del derecho con amplia difusión. Se lee en el proyecto. Varios congresistas expresaron su indignación frente a la iniciativa, entre ellos la senadora María Fernanda Cabral del Centro Democrático. De acuerdo con la opositora, el Partido Oficialista pretende proteger la destrucción de los bienes de otros, pelea duros calificativos contra ellos. ¿Qué pesadilla estos comunistas que solo piensan proteger la destrucción de los bienes de otros? Por ellos Colombia no avanza, son un lastre social, aseveró la parlamentaria del Centro Democrático en su cuenta de X.